Y gracias a Aceite Vegetal Olmeca, hablemos de lo que ocurrió en el Clásico Suroccidental entre el equipo de Xelajú Mario Campo Seco y el conjunto del Deportivo Xuchitepec que es jornada número 3 de este torneo Apertura 2017 un conjunto de Xuchitepec que se aprovecha muy bien la condición de local y los errores ahí latentes que se vieron en este partido por parte del equipo de Xelajú el Carlos Salazarijo de Mazatenango que luce en muy buenas condiciones el estado de la gramía que fue remozada, casi perdía la posibilidad el equipo del Deportivo Xuchitepec que es una llegada más del equipo de Venado Xela con chispazos por momentos así como esta dependiendo únicamente de César Morales muy poco en la profundidad que tiene que mostrar el equipo de Xelajú Mario Campo Seco pues para poder ir ganando puntos en este torneo nacional pero pare usted de contar cuantas llegadas pero sin ninguna profundidad sin ninguna intención directamente para poder anotar en la portería reclamo acá de William Zapata sobre el árbitro central se ganaba la tarjeta de amonestación disparo ahí que no lleva peligro y acá precisamente nace la jugada para lo que era la apertura en el marcador una muy buena jugada por parte de un Deportivo Xuchitepec que tuvo esta y la aprovechó muy bien a través de Daniel Guzmán al minuto 22 el mexicano ahí con la posibilidad y muy bien para definir vean cuantos jugadores de Xela hay en ese sector la pelota pues sigue únicamente ven como juegan los del Deportivo Xuchitepec la pelota de los jugadores y ven tranquilo realmente en cuanto a la definición nos truye Cristian Guzmán y le gana ahí al final de mano a mano pues al defensa del equipo de Xelajú el mexicano Daniel Guzmán al 22 para abrir el marcador y poner en ventaja al conjunto del Deportivo Xuchitepec que es de ahí cayó mucho el partido se daba esta jugada pues en fuera de lugar ahí el jugador del equipo de Xelajú Mario Camposeco era invalidada esta posibilidad que tenía el equipo de Xelajú algunos disparos pero sin tanto peligro iniciaba el segundo tiempo intenso calor Ronald Gómez que al final pues se quiere morir con lo que tiene no voltea a ver a la banca teniendo jugadores importantes que podrían mejorarle la situación y acá pues este error garrafal que se va a dar para que venga la expulsión del guardameta a José Carlos García que realmente se equivoca se equivoca, pierde la cabeza empieza a recriminar aquí van las actitudes del jugador realmente pues esto da muestras de que hay problemas internos en el equipo un camerino que de plano pues ahí está claro realmente vemos la falta ahí del guardameta del equipo de Xelajú luego pues viene con William Zapata que empiezan a decirse de todo ahí y bueno el berrinche al final de José Carlos García que va a terminar en esto también ahí pues con esa situación al final entonces salía Rosales ingresaba Rodríguez el guardameta pero muy bien en la ejecución Germán Esquivel para poder ampliar la ventaja y un 2 a 0 cómodo para el equipo del Deportivo Xuchitepeque es al 52 que realmente no fue un equipo que exigió mucho al equipo de Xelajú Mario Camposeco y al final pues terminó ganando con un escandaloso 4 goles a 1 y bueno la responsabilidad es del técnico costarricense porque él armó al equipo de Xela y ahora con esto pues se vendrán las situaciones en cuanto al descontento de la afición algunos hasta ya piden la cabeza del técnico y vamos a ver que ocurre en la próxima jornada porque tendrán que visitar al equipo de Antigua Guatemala ojo con Antigua Guatemala porque recordemos la última jornada del torneo anterior fue goleado por parte de Xela acá en el Mario Camposeco en Quetzaltenango y ahora pues va a querer tener esa revancha el próximo domingo otra jugada que era invalidada por parte del asistente algunas jugadas del equipo de Xelajú acá van a hacer lo que era el descuento en el marcador y se creía en una reacción del equipo de Xelajú Mario Camposeco pero aquí vemos la actitud del colombiano va por la pelota la tira a la banca de Xelajú la pelota pues va a volver a ingresar y vean ahí nuevamente pues no sé qué trae este colombiano ahí con algún jugador de la banca pero esto al final vamos a ver si la directiva pues es objeto de sanción porque son actitudes antideportivas de los jugadores dentro del campo y demuestran que realmente pues no andan bien las cosas en este equipo de Xelajú Mario Camposeco que pierde con un contundente cuatro goles a uno un deportivo Xuchitepeques que gustó, goleó y ganó este clásico occidental frente al equipo de Xelajú que se mostraba displicente aquí vean cuántos jugadores de Xela hay y esta jugada pues realmente desnuda lo que es la defensa del equipo de Xelajú Mario Camposeco el trabajo que se hace a puerta cerrada aquí vemos que los jugadores no tienen las características que quisiera el aficionado para defender la camisola del equipo de Xelajú y un deportivo Xuchitepeques que lo aprovecha muy bien Daniel Guzmán era el que ponía ahí su doblete en el partido y luego pues se iba a complicar más la situación porque vendría una nueva jugada por parte del conjunto del deportivo Xuchitepeques acá precisamente a través de Miranda la pelota pues que iba hacia la portería se enreda ahí Héctor Moreira con el afán de querer despejar el balón y al 89 pues con el autogol y una interesante jugada nuevamente en triangulación del equipo del deportivo Xuchitepeques pues le iba a dejar un marcador de escándalo para el equipo de Xelajú cuatro goles a uno ya hubo movimientos hace una semana con el equipo de Cobán ya le dieron las gracias a Ariel Sena y vamos a ver si el próximo fin de semana de no tener resultados el equipo de Xelajú puede pues darse alguna situación en cuanto a cambiar de técnico o ver qué es lo que va a suceder pero realmente pues acá hay que pues reflexionar en cuanto a lo que se ha hecho y lo que se dejó de hacer y con lo que se tiene y la realidad que se mira con el equipo de Xela realmente está complicada la situación gracias Olmeca les hemos llevado este resumen en mi vida no habrá más cariño que tú por eso Aceito Olmeca me dio galón como a mí me gusta en edición conmemorativa celebrando con orgullo los 75 años de Xelajú Mario Camposeco encuentra Aceito Olmeca búscala en tu tienda o depósito favorito porque con Aceito Olmeca cocino como a mí me gusta patrocinador oficial de los superchivos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!